Muy buenas, vamos a grabar un vídeo de cómo dibujar funciones algebraicas racionales enteras. Estos son polinómicas de toda la vida y en este nivel de dificultad, pues los puntos de corte de la función con el eje de las x son todos números enteros. Yo lo que os propongo es que intentéis dibujar estas funciones f de x igual a estos polinomios y luego cuando estéis listos, pues le dais al play a este vídeo y os voy enseñando la solución. Os la voy a dar gráficamente, por supuestísimo, porque de eso se trata, pero luego también os voy a factorizar el polinomio por el mismo precio y os voy a resolver la ecuación. La ecuación es el polinomio volado a cero y la factorización la podéis hacer por rojillo. ¿Listo? Venga, vamos con el primero. Aquí lo tenéis. La gráfica es una parábola porque es un polinomio de grado 2, tiene dos puntos de corte, menos 2 y 3, que son las raíces del polinomio cuando lo factorizas, aquí están opuestas, ¿verdad? Y son las, por supuestísimo, las soluciones de la ecuación cuando la resuelves. Continuamos avanzando. 1, 2, 3 puntos de corte, 3 soluciones de la ecuación, 3 raíces, simples. 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 6, 8, 5, 6, 8, 7, 8, 9, 19. Hay vídeos en estemáticas que explican cómo dibujar estas gráficas, ¿de acuerdo? Este vídeo es rápido para ver las soluciones y tengas una batería solucionada. Estos ejercicios están sacados de los libros de ejercicios que hay en la página web de estemáticas, que te los puedes descargar gratuitamente en PDF. En todas las disciplinas. Números, álgebra, análisis, geometría, estadística, probabilidad. Observa que cuando el grado del polinomio es par, pues las dos ramas que van al infinito, van las dos juntas al menos infinito, o las dos a la vez, ¿no?, al más infinito. Y cuando el grado del polinomio es impar, pues las ramas van mezcladas. Vienen del infinito y se va al infinito de la función, la gráfica, o viene del menos infinito y se va al infinito. ¡Gracias! 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 El polinomio tenía grado 5, como el coeficiente de mayor grado es negativo, pues los signos combinados empiezan en... viene de más infinito y se va a menos infinito. Y, pues, el positivo, pues sería al revés. Una, dos, tres, cuatro. Esta raíz es doble. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Por eso es grado 5. Una de las raíces, que es el 3, es doble. La, dos, tres, cuatro. Bárbá. La, dos, tres,加油. Una, dos, tres, Sierra. Bárbá. Bárbá. ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya con esto terminamos. Hasta el próximo video.